Cada año me aplico porque es necesario, porque ayuda mucho para la influenza, la tos y todo eso. Y yo les recomiendo que sí, que se la pongan, que la usen, que no tengan, no duele, no duele y es efectiva pues, y aquí tratan bien a uno, si creen eso, pero no es cierto, no pasa nada, al contrario les ayuda y muchos lo hacen eso por el miedo del piquete, pero no pasa nada, todo está bien, mejor exactamente, así debe ser, gracias, estoy agradecido por esto que nos hacen a nosotros, sí, claro, exacto, percibimos todo.